Tres, ¿cuál es tu nombre? Antonia Antonia ¿cuánto? Pizarro Antonia Pizarro, ¿cuántos años tienes? Trece ¿Y hace cuánto tiempo que estás en la mini compañía? Este es mi primer año Tu primer año, ¿y qué ha significado para ti estar en la mini compañía? Me ha enseñado a enfrentar muchos desafíos que no creía que podía hacer Muchos de mis compañeros hacían cosas que yo no podía Y esto es como, me gusta, me gusta, es algo que solamente yo pueda hacer ¿Y como, cuáles desafíos, por ejemplo, a ver si puedes compartir conmigo alguno? Por ejemplo, tela, me costó mucho aprender tela porque me caía, con cualquier cosa me caía de la tela Y poco a poco empecé a aprender y ahora soy muy buena en tela Ah, perfecto ¿Y dónde crees tú que en ese aprender, dónde está la magia, dónde está el secreto de eso que pudiste hacer? Es la magia del circo Es como, todo te empuja hacia adelante Todo te empuja a que puedes lograr todo ¿No es como, no te resulta algo y te vas a la casa a enojar? No, no es así, es seguir intentándolo, intentándolo ¿Qué ha sido lo que más te ha costado? Aparte de la tela Acrobatia ¿Ya? Y contorsión Pero también lo has logrado hacer Sí ¿Y qué es lo que más te gusta de la minicompañía en general? Me gusta compartir con todo Que todo, si tú te caes no se burlan de ti Si no te ayudan, te enseñan para que te salga mejor ¿Y qué recuerdos tienes de alguna cosa que te haya emocionado, impactado? No sé si cuando hicieron algún espectáculo ¿Algún recuerdo especial que tengas? Fue cuando me dieron la beca para venir aquí O sea, al principio Sí ¿Y esa beca postulaste para hacer eso? Sí ¿Tú hacías circo antes? Yo en Tiltil hacía un taller Ah, ya, tú venías de Tiltil Y estuve con hartos profesores de Tiltil ¿Y tú ahora vienes de Tiltil todos los sábados? Todos los sábados Ah, perfecto Antonia, muchas gracias Gracias